Paulina. Hola, pelado. Hola, Linda. ¿Hace cuánto tiempo que estás soltera? Sí, estoy hace como 3, 4 meses. 3 meses. 3 meses. ¿Cuántos años tienes, Linda? 26. 26 años. ¿Descripción física, Paulina? Bueno, mi estatura es de unos 54. Tengo el pelo largo, tengo un color rubio, estoy delgada y me gusta hacer hasta actividad física, así que igual creo que me mantengo bien. ¿La dura? Eres rica y apretadita, como diría... Dura, dura, voy a ser ahí en que dura, dura. El general. Cuéntame, preciosa, tus medidas. ¿Cuáles son tus medidas atómicas? Mira, la verdad es que no me medio. Pero yo creo que, mira, en cintura debo tener como... Yo creo que unos 64, creo que de abajo, cadera. Yo creo que bordeando los 90. Muy bien, muy bien, muy bien. Para ti es fácil decirlo. ¿Y arriba? Arriba son como 80. Muy bien, muy bien. Espectacular. Estamos hablando con Paulina. 26 años. Esas son las medidas de un tiempo que me medí, pero estoy segura de que ahora estoy como... Al menos abajo, yo creo que tengo más, porque esto es ejercicio y todo, entonces... No se hable más, no se hable más, porque... De verdad que ya nos dejaste muy prendidos, de verdad. Sí, 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 de verdad. Sí, 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 sí. Nos dejaste más prendidos que camiones en Temuco. De verdad, que camiones en Temuco. Cuéntame, preciosa, tienes todas las piezas dentales. Cuéntame, tienes el ombligo profundo o semi-profundo. No tan profundo. Perfecto, perfecto. ¿Manos suaves? Manos suaves. ¿Uñas largas? Uñas largas. ¿Orejonas? ¿Orejas senas? No, orejas senas. ¿No? No, sí, orejas normales. Perfecto. Cuéntame, ¿trabajas o no tienes dónde caerte muerta, Paulina? Mira, en estos momentos estoy trabajando en un negocio familiar que es de ropa de mujer, Oriane Boutique. ¿Ya? Y acá puedes encontrar solo ropa de mujer, son prendas únicas, te la de con extraño. Perfecto, no te pases de lista, amigo. Estamos hablando de tu calidad de soltera y no de tu calidad de empresaria. No te pases de lista, amigo. No te pases... Ah, ¿estás estudiando? Sí, psicología. ¿Estudias preciosa? Psicología. Psicología. Atención a todos los buenos locos aquí y quien quieran. Cuéntame, ¿cómo son tus besos, Paulina? Apasionado. ¿Sí? Sí. Pregunta acá, Héctor, ¿cómo eres en la intimidad? Muy apasionado. Muy bien. Aquí pregunta un tal Tito, ¿en qué número de cita entregas la flor? ¿En qué número de cita? Yo creo que, honestamente, por lo bajo, yo creo que deberían ser unas mínimo tres, cuatro citas. Perfecto. Y me gusta mucho. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te gustan los hombres a ti, Paulina? Me gusta que tengan temas, que se preocupen de su higiene, que ojalá sean independientes, porque igual, mira, es súper, a lo mejor tengo lo que voy a decir, pero al menos a mi edad estoy como en una parada de que me alata así como que, no sé, pues que te inviten así como a la casa y están los papás y es como, ¿me entendí? Es como, es joven. ¿Qué las atas? ¿Cachai? O sea, es como la diferencia entre un niño y un hombre. Yo prefiero salir con un hombre. Un aplauso para Paulina, que la tiene súper clara. Hombres independientes, que no vivan con los papis. Exactamente. Cuéntame, hablando ya más en términos de fantasía, en términos ideales, ¿has salido alguna vez con un locutor, algún animador de radio? No, nunca he salido con un locutor de radio. Bueno, no sabes lo que te pierdes. Cuéntame, siguiente pregunta, ¿cómo anda la higiene? Muy importante, digamos, para nuestros amigos aquí. Héctor pregunta, pregúntale sobre la higiene, pregunta Héctor. ¿Cómo anda la higiene? Al menos por mi parte, yo creo que es súper bien. De partida, yo uso premillos, ¿cachai? Entonces una persona que usa premillos, viene aquí siempre al dentista, hace las limpiezas, entonces al menos por la parte de un bucar, que yo creo que es la que la gente suele cuidar más, yo creo que es súper bien y lo demás normal. Perfecto, a propósito de lo mismo de los premios, ¿te hilabas con pasta dental o con pulimetales? También con pulimetales, me brilla, me brilla. Espectacular, estamos hablando con Paulina, muy simpática, 26 años, tiene un cuerpo de lujo, según lo que nos contaba. Cuéntanos, preciosa, ¿cómo anda la depilación íntima? ¿Cuál es el modelo de depilación que estás usando en este 2018? Yo hace mucho tiempo que uso brasileña siempre. ¿Brasileña? Atención, atención. Qué ganas de hablar portugués. Mucho complicado. Sí, sí, qué ganas de bajar a hablar portugués. Cuéntame un poco, preciosa. Cuéntame un poco, preciosa. Cuéntame un poco. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Mi comida favorita? Yo creo que la comida china. ¿La comida china? Sí, me gustan pesaladas. Mira, un gusto bastante económico y popular. Sí, sí. Saldría bastante barato económico invitarte. También, lo otro que creo que me gusta más que la comida china, lejos, son los cevices, como los nariz, todas esas cosas así, comida peruana. Perfecto. A propósito de la comida china, ¿cómo soy para el guantán? Es lo que menos me gusta, la comida china. Cuéntame, ¿cómo te enamora un tipo? ¿Cómo te conquista a ti, Paulina? Con paciencia, con mucha paciencia. ¿Sí? Sí, porque no... ¿Tienes un género a mí? No, 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 no. Lo que pasa es que me cuesta como confiar, entonces para ganar la confianza de alguien necesitas tiempo y dedicación a alguien, entonces la gente anda buscando lo más fácil, pues cabrón. ¿En qué parte vives? Doña A. ¿Vives con quién? Yo vivo con mi mamá y mi hermano, y la pareja de él. Perfecto. Muy bien. Absolutamente soltera, ¿no? Absolutamente. Muy bien. Atención. Vamos a ver si gana la casa o gana el pueblo. ¿Te gustaría que ganara la casa o que ganara el pueblo? El pueblo. Tengo más opciones, más diversidad de conocer. Mentalidad socialista, mentalidad socialista, porque si nosotros fuéramos unos malditos capitalistas o gente de ultraderecha, como los hay, nos quedaríamos para nosotros nomás, para nosotros nomás y que el resto se cague, honestamente. Así, en buen chileno. Pero como somos. Pero como somos también. ¿Qué? Sí, lo que pasa es que tú dices eso, pero mira, yo que el yo elijo al pueblo no significa que no pueda darle una opción a ustedes. Efectivamente, ¿no? Lo deseamos por Héctor. Acá hay un tipo que no se escribe mucho por Whatsapp. Ah, el Héctor. Sí, aparte que, bueno, Rodrigo Antonio viene con un paquete completo. El paquete completo incluye a Jimmy Peter. Para todo lo que es trios. Perfecto. Vamos a ir entonces con el Whatsapp o el Instagram. Yo creo que hay Instagram, pero Whatsapp es un dato muy personal. A ver, ¿cuántos seguidores tienes en Instagram? Me imagino que eres muy popular. No sé por qué me tinta, porque... No, no tanto, no tanto. ¿Cuánto tienes? Como ocho mil. ¿No tanto? ¿No tienes tanto? Pero sí, no es tanto, no es tanto, cualquiera que no haya visto. Muy bien. ¿Lo quieres para algo serio o solo para pasarlo rico? No sé, lo que se dé. Estoy abierta a las posibilidades. Espectacular. Muy bien, muy bien. ¿Hombres de qué edad estás buscando? Ojalá sobre 29. ¿Sobre 29? Sí. Sobre 29 años. A tenerse de llamar cabros chicos con gusto leche, ¿cierto? No me gustan. Lo siento, pero no me pueden gustar. Si sabés que de verdad conozco a niños. Mis jóvenes muy lindos, pero muy lindos. ¿Y de verdad que no me pueden gustar? Muy bien. Tal como dice mi amigo Blasfemo, nuestra amiga Paulina, la única advertencia que vamos a hacer, ella usa la depilación brasilera, así que los que se van a meter acá tienen que ponerse la vacuna contra la fiebre amarilla. Vamos con el Instagram de Paulina. Paulina, atención. Vamos, vamos amiga. ¿Cuál es? Ya, es paulina. Ya. Punto. Ya. Gisela. Ya. Con G de gato, una S de zapo y doble L. Perfecto. Paulina.gisela. Sí, Gisela. Perfecto, Gisela. Claras, mira, ya tienes 8.471, 8.558, 8.779, 9.054, 9.221, ahora tienes 9.385. Aquí no se con nota, aquí es otra cosa ya en términos más industriales. 9.645, 10.721, 11.518. Que te vaya muy bien, Paulina. Subió muchísimo tu Instagram. Esperadito. Dígame, preciosa. Quiero también, porque nadie lo hace, pero cuando uno llama a la radio, creo que lo mismo que uno puede hacer es dejarle una buena jornada a todos los que están escuchando, las personas que ya me conocen, que siempre me hablan y me escriben cosas bonitas, de verdad, muchas gracias, me alegra mucho un día. y para ustedes también, gracias por hacer el día a todos los solteros y todos los días su trabajo es súper respetable e importante. Paulina, un beso, para ti un beso con lengua, muchas gracias, un besito, que te vaya muy bien. Chau.